Y nunca entendían de qué era. La cara deshecha, manchas, rojas, se me quemaba la piel, o sea... Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Porque tuve 8 años, muchos problemas de salud que no sabía que eran por los implantes, moretones enormes que me hicieron pruebas para ver si tenía lupus, leucemia, cualquier cosa. Andrea Legarreta revela que se quitó los implantes. El comentario surgió mientras Shannick Berman presentaba una nota sobre Michelle Renaud y su decisión de retirárselos. Ante la sorpresa de Galilea Montijo, Paul Stanley, Raúl Araiza y Arad de la Torre, Andrea Legarreta reveló que ella también tomó esa decisión. Pero quien no se creyó el cuento fue Shannick Berman, quien tuvo que preguntar hasta en dos ocasiones para confirmar lo que había oído. Yo me los quiero quitar, ¿de verdad? Sí, me quité los implantes, no lo había comentado. Porque había llencha, bocha. Es exclusiva para hoy. Y aprovechó para pedirle el número del cirujano para quitárselos. Oye, pero ahorita me das el teléfono del... porque me urge quitármelo. Por su lado, Michelle Renaud tocó un tema muy importante sobre las consecuencias que puede traer realizarse esa cirugía. Tenía implantes, pues mi cara la tenía muy mal porque los implantes me intoxicaban y entonces estaba llena yo de acné, ¿no? Ante los comentarios de la actriz sobre que los implantes le trajeron consecuencias en su salud, la conductora nos explicó un poquito más sobre el tema. Entonces lo puedes rechazar de mil formas o te puede generar alguna enfermedad autoinmune o nada, ¿eh? ¡Alto! Antes de continuar con la nota, no olvides darle like y suscribirte al canal. Y vaya que se extendió en la plática. Yo, por ejemplo, de plano, de plano dije, a ver, ya a esta edad, después al rato, cuando tenga cuantos, voy a andar aquí con las... Al igual que Michelle Renaud, Andrea Legarreta destacó que decidió retirárselos y de esta manera lucir una figura más natural. No, 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 o sea, o noto, no pasa nada. Sin embargo, a ella le relacionaron este tipo de dolencias. Pero, ¿será que le estaban causando problemas a su salud? O los plásticos hay. Y la verdad es que yo decidí precisamente no porque me sintiera mal o por algún tipo de enfermedad. En ese sentido, Andrea Legarreta destacó que cada persona debe tomar su decisión, pues es algo muy personal. Aunque destacó que cualquier procedimiento debe realizarse con especialistas. Por último, Andrea Legarreta señaló que ella no le recomendaría a las personas que hacer o no. Pues dependiendo de su cuerpo, será la reacción, ya que hay muchas personas que no les pasa nada, mientras que a otras sí. Y la verdad es que te recuperas pronto. Exacto. Entonces, bueno, no es como que yo le estoy diciendo que hagan lo que no hagan. Asimismo, hicieron énfasis en los chequeos médicos que deberían hacerse cada quien para estar enterados de su salud. Sin embargo, bueno, pues es una decisión íntima. Y hay que revisarse constantemente. Así es. Porque tienen caducidad. Tienen caducidad. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos.